Promociones Ríos presenta Espectacular baile de feria en San Diego de la Unión 2019 Miércoles 13 de noviembre Gimnasio Municipal Puertas abren a las 9 de la noche Porque tú lo pediste Directo desde Ojinaga, Chihuahua Al internacional y triunfador Conjunto Primavera Consolamente una vez más Yo me conformería Conjunto Primavera Tocando todos sus éxitos Necesito decirte Que no voy a olvidarte Aunque te fuiste Pero tus ojos no pueden verme Ni tus oídos escucharme Conjunto Primavera Vete con él, mi amor Además, el número 1 de San Diego de la Unión Festejando 35 años de trayectoria Siempre al acecho Grupo Lince Y por si fuera poco para abrir el baile Por primera vez sobre el escenario Puro Saks VIP Con DJ y Alfonsín Venta de boletos en Super La Bodeguita Y carros de sonido Preventa especial Único día Domingo 3 de noviembre 120 Preventa 180 Taquillo un poco más Es un evento con la calidad y la garantía De promociones Ríos No, te lo puedes perder Habrá estricta seguridad VIP 300 VIP Oro 500 Cupo Limitado Como me gustan Los ojos de San Morena